¡Súpermercado ilegal! Con supusas de cualquier lugar ¡Súpermercado ilegal! Tiene clientes en cantidad Peces, atletas, pesan bolsa No llega uno, es un vero, toma El dependiente preguntará ¿Quieres una bolsa para llevar? ¡Tú sabrás! ¡Tú sabrás! Si quieres vender, si quieres comprar ¡Tú sabrás! ¡Tú sabrás! ¡Tú sabrás! ¡Tú sabrás! Si no es quien te va ¡Tú sabrás! ¡El trozo de cielo acaba en el infierno! ¡Súpermercado ilegal! ¡De oferta en plaza Navidad! ¡Súpermercado ilegal! ¡No garantiza la calidad! ¡Han llegado a la policía! ¡Han detenido a la plantilla! ¡Requitaron la mercancía! ¡Los chivas de soles de comisaría! ¡Tú sabrás! ¡Tú sabrás! Si quieres vender, si quieres comprar ¡Tú sabrás! ¡Tú sabrás! ¡Tú sabrás! ¡Tú sabrás! ¡Tú sabrás! ¡¿Quién si te sienta más?! ¡Tú sabrás! ¡El trozo de cielo acaba en el infierno!